Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Estamos a horas de terminar este año 2017 y por eso les he preparado un menú completamente vegano, saludable y bastante fácil de hacer, pudiéramos decir, para la cena de noche vieja. Así es que vamos a ello. Para nuestro plato principal, que se trata de una calabaza rellena, vamos a lavar muy bien la cáscara ya que la vamos a cocinar con ella y con la ayuda de un cuchillo vamos a hacer unas líneas en el medio para luego hacer el corte por la mitad. Luego, con la ayuda de una cuchara, extraemos las semillas. Y la parte del centro también la vamos a extraer, pero en este caso la vamos a utilizar para el relleno. Con un cuchillo vamos a hacer las líneas para formar unos cubitos. Después hacemos unas incisiones más profundas, evitando tocar la cáscara. Esta parte es la más trabajosa de todo el menú, ya que es un poco difícil retirar la masa del centro, pero yo lo estoy haciendo con cuidado y despacio, utilizando el cuchillo y también si es necesario, una cuchara. Una vez retirada la masa del centro, vamos a ponerle un poquitico de sal del Himalaya a las calabacitas con una cucharada de aceite vegetal. En este caso estoy utilizando aceite de semilla de uva. Y las vamos a cocinar en el horno por unos 25 minutos a 380 grados Fahrenheit, 193 grados Celsius. Y mientras tanto vamos a ir preparando el relleno. Los cubitos de la masa de la calabaza que habíamos retirado vamos a picarlos finamente. Y vamos a necesitar una cucharadita de sal del Himalaya, una cucharadita de paprika, una pizca de pimienta, 5 dátiles picados sin hueso, 5 dientes de ajo bien machacados, una cucharadita de hojitas de tomillo fresco, 2 cucharadas de coco amino o salsa de soja, una cebolla morada picada en lascas, 400 gramos de guisantes, 400 gramos de garbanzos previamente cocidos y los trocitos de calabaza que habíamos picado. Añadimos 3 cucharadas de aceite vegetal a una cazuela y ponemos a sofreír las cebollas por unos 4 minutos. Añadimos los trocitos de calabaza, tapamos la cazuela y los vamos a cocinar a fuego lento por unos 10 minutos. Siempre supervisando para que no se pegue al fondo. Después añadimos el ajo, el tomillo, los dátiles, mezclamos por un minuto y adicionamos los garbanzos. Incorporamos la salsa de coco amino o salsa de soja, revolvemos por un minuto más y después añadimos los guisantes. Por último adicionamos la sal, la paprika y la pizca de pimienta. Revolvemos bien y vamos a cocinarlo por unos 2 minutos a fuego lento. Cuando las calabazas estén listas las sacamos del horno, dejamos reposar por unos 10 minutos y después añadimos el relleno que habíamos preparado. Cuidadosamente vamos a voltear una de las tapas. Vamos a amarrar la calabaza con unos cordeles para que se fije bien y la vamos a poner a hornear a unos 375 grados Fahrenheit, 190 grados Celsius por unos 10 minutos. Para acompañar esta calabaza rellena vamos a preparar un arroz y le voy a poner una cucharadita de orégano, una cucharadita de perejil, 3 dientes de ajo bien picados, una pizca de pimienta y una cucharadita de sal del Himalaya. 2 cucharadas de pasitas, 1 cuarto de taza de almendras lasqueadas, 1 cuarto de taza de coco seco rallado, 400 gramos de arroz negro, si no lo pueden conseguir sustituyanlo por arroz integral o quinoa. Y unas 5 cucharadas de aceite de coco. Estoy utilizando una olla arrocera y se los recomiendo ya que el arroz se cocina muy fácil aquí. Adicionamos el aceite y las especias con el ajo, revolvemos bien y dejamos cocinar por unos 3 minutos. Después incorporamos las almendras con las pasitas, dejamos cocinar por un minuto revolviendo bien. Luego añadimos el arroz, mezclamos y después añadimos el coco rallado. Volvemos a revolver para que el coco se incorpore bien. Y le vamos a añadir 2 tazas de agua. Mezclamos una vez más, lo tapamos y lo vamos a poner a cocinar. Lo bueno es que estas ollitas nos avisan cuando el arroz está listo. A mí se me tardó unos 40 minutos. Y así me ha quedado. Cuando esté listo lo vamos a revolver nuevamente. Por supuesto que no podía faltar un super postre saludable, delicioso. Para ello estoy utilizando 5 persimmons o kakis. Esta fruta es muy dulce y las escogí bastante maduras para no tener que usar azúcar. Vamos a utilizar 3 para la base y 2 para decorar en la capa superior. Las 3 de la base las estoy pelando, pero si quieren pueden utilizarlas con la cáscara. Luego las picamos en las casas. Estoy utilizando una lámina de hojaldre vegano. La he colocado encima de un papel vegetal para hornos. Ya que es más cómodo trabajar con ella para no tener que moverla más una vez le coloquemos las frutas por encima. Con la ayuda de un cuchillo vamos a hacer unas líneas muy finas para marcar el borde y que se vea más bonito. Colocamos las lascas de kakis o persimmons que habíamos cortado. Los dos kakis que habíamos reservado para la capa superior los corté en rodajas y les dejé la cáscara. Y se ve de un color más intenso porque uno de ellos estaba en la nevera. Para decorar vamos a poner unas almendras lasqueadas por el borde. Con una brocha de cocina estoy poniendo un poquito de mantequilla vegana derretida por encima de nuestra tarta para que agarre ese color doradito que queremos. La vamos a poner al horno a 380 grados Fahrenheit, 193 grados Celsius por unos 15 minutos. Cuando esté lista nuestra tarta, que miren que bonita ha quedado, le vamos a colocar unas semillitas de granada por encima para decorar. Esta parte es opcional. Finalmente aquí tenemos el resultado. Como vieron fue más fácil de lo que parece. A mí me tomó unas dos horas en prepararlo. Y para la magnitud que representan estos tres platillos, ustedes vieron que fue muy simple. Los ingredientes que utilicé los pueden intercambiar por los de su preferencia o por los que tengan a mano. Por ejemplo el arroz. Pueden utilizar quinoa o arroz integral o incluso arroz blanco. Yo simplemente trato de hacer mis recetas lo más saludables y nutritivas posibles. Espero que les haya gustado el video, que les brinde ideas para esta cena de noche vieja. Si es así regálenme muchos likes y recuerden suscribirse porque subo videos todas las semanas. Les deseo un feliz año 2018. Que todos sus deseos se cumplan. Mucha prosperidad para todos ustedes, sus familias, sus seres queridos. Y recuerden practicar siempre la gratitud porque antes de pedir debemos estar agradecidos por todo lo que tenemos. Muchas felicidades y como siempre les digo muchas buenas vibraciones a todos. Nos vemos en el 2018. Bye.